Bueno y como no destacar esta grandiosa información de nuestros amigos de Mejor Teatro, de nuestro buen querido Morris Gilbert, uno de los productores que no ha quitado el dedo de ringlón y demostrar que el teatro está más vivo que nunca, luego de un gran obstáculo que ha sido la pandemia, ahora podemos decir afortunado de tenerlo junto con otros grandes productores en empeñarse, en esforzarse a que el teatro continúe. Y todo esto pues ha tenido su premio, Morris Gilbert y Mejor Teatro están de manteles largos pues la agrupación de periodistas teatrales concedió a sus producciones cuatro premios en la reciente entrega de Galardones 2022, esta ceremonia virtual en la que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre y Benjamín Bernal, el presidente de la agrupación, entregó las estatuillas correspondientes en las oficinas de Mejor Teatro. Los galardones son premio María Victoria Mejor Actriz en Comedia para Jacqueline Andere por la obra 100 metros cuadrados o el inconveniente, premio Silvia Pinal para Mejor Actriz Aitati Cantoral por la puesta en escena Zona en la oscuridad, premio a Comedia del Año a Dos Locas de Arramaten y premio a la coactuación femenina en el musical a Lorena de la Garza por este gran montaje en Ghosts, el musical. Bueno y aunque no es una producción de Mejor Teatro, Morris recibió el trofeo del premio Julio Alemán para Actor en Comedia Musical que se entregó a Juan Pablo Martínez Fernández, Juan P, por el musical Aladín de la que es Producto Asociado. Benjamín Bernal supervió la importancia de que una compañía como Mejor Teatro mantenga una actividad constante y siempre propositiva que sea concreta en puestas en escenas tan destacadas como las que ahora se premiaron. En tanto Morel Gilbert pues agradeció a los reconocimientos y destacó la labor de los críticos y de la prensa en general para que el público conozca la oferta teatral que existe en la Ciudad de México y por supuesto de la mano de esta gran familia de Mejor Teatro. Muchísimas gracias, nosotros continuamos.